28 minutos pasaron de las 11 de la mañana y tal como les decíamos hace un rato estamos en comunicación telefónica con Alejandro Snopek Alejandro Snopek es actualmente diputado provincial en la provincia de Jujuy y precandidato a diputado nacional en una de las listas de Unión por la Patria, en este caso Unión por Jujuy Alejandro Snopek, ¿qué tal? ¿cómo estás? Juan Martín Ramos Padilla te saluda desde Radio Acaput, desde la ciudad de Buenos Aires y me acompaña Lucía Nogara Muy buenos días Juan Martín, muy buenos días Lucía, un gusto estar en contacto con ustedes Bueno, el gusto es nuestro Alejandro y bueno, varias cosas para conversar, ¿no? Bueno, primero si se quiere me gustaría empezar por el frente interno, después vamos a conversar por supuesto un poquito sobre la actual situación de Jujuy que tiene a todo el país prestando atención a lo que está ocurriendo allá, pero bueno, primero queremos saber, ¿hay tres listas? vos sos candidato por una de esas tres listas, hay una judicialización que bajó alguna de estas listas ¿nos podés contar un poco cuál es el panorama electoral de cara a lo que van a ser las PASO, donde se van a elegir finalmente quiénes van a ser los candidatos de Unión por la Patria? Bueno, sí, efectivamente hay tres listas en Cucuy de Unión por la Patria la lista oficial es la lista que encabeza para senadoras, para senadora nacional por Jujuy, Leila Chaer mi candidata, y bueno, yo estoy de candidato a diputado nacional en esa lista es una lista que se ha conformado, conforme la misma unión que se logró en el orden nacional es decir, en Unión por la Patria Nacional, donde estamos los candidatos tanto de Cristina que Leila trabaja muy en contacto con la vicepresidente de los argentinos en mi caso estoy en línea con Sergio Mazda y también integra el revista Emanuel Palmieri, de base nacionales perolistas que acá en Cucuy representan a Agustín Rossi y también están, digamos, movimientos sociales que están en vinculación con la Casa Rosada hemos venido conformando y conversando aquí en Cucuy distintos sectores del peronismo y hemos conformado la lista esta en línea y en conjunción y en conversación con el triunvirato, podríamos decir, que componen o que están conformados Unión por la Patria la Casa Rosada, Sergio Mazda, el candidato a presidente y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner Bien, bueno, y respecto a las otras dos listas una la de Rivarola Ortega, otra la de Moisés Snopek que está ahí entiendo tu hermano Guillermo ¿qué es lo que está pasando con esas dos listas? No, la lista... Guillermo no es mi hermano, es Primo II Primo II Esas listas se conformaron aquí, digamos, como estaba abierta la posibilidad de las PASO las conformaron ellos por su cuenta, digamos, no en línea o en conversaciones con Nación de todas formas, en estos días, hoy ya tendría que estarse resolviendo las impugnaciones que presentó la actual candidata, la senadora Carolina Moisés precandidata, había formulado una impugnación a nuestra lista esto ha sido apelado y bueno, la Cámara Federal Electoral tendrá que resolver me imagino que en el día de la fecha Entonces, Alejandro, te da una consulta Ustedes hasta ahora, por lo que saben, hasta este momento ¿Van a ir acoplados a la boleta de Maza o van a ir con boleta corta? ¿Cómo es? Nosotros vamos a ir con la boleta de Sergio Maza y Agustín Bossi Eso es lo que el propio apoderado del Frente Nacional y de la lista oficial no ha dado la autorización de esa adhesión El juez federal de Jucuy, a raíz de la impugnación que había formulado una de las listas tomó discrecionalmente, podríamos decir, su atribución de decir que nosotros no podíamos adherir porque también teníamos, porque nuestra lista también está conformada por una representante del Frente Patria Grande, con tal motivo llegamos las dos adhesiones a las dos boletas presidenciales pero esa impugnación que formuló no tiene sustento jurídico Así que esperamos ahora la resolución de la Cámara para que en definitiva podamos imprimir nuestras boletas porque el miércoles o jueves ya tenemos que estar presentándolas para que se puedan llevar en las urnas, bueno, cargar las urnas y por lo que significa el proceso electoral Yo quería preguntarle, supimos el viernes que el presidente de la Nación que también es presidente del Partido Justicialista ordenó la intervención del PJ Jujeño y de esta manera desplazó la conducción de la conducción a Rubén Rivarola y puso a cargo a Gustavo Menéndez y al ministro de Seguridad Aníbal Fernández ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, eso fue una gran noticia para todos los justicialistas de Jujuy todos los peronistas de Jujuy porque hasta aquí lo que venía ocurriendo es que a través de acuerdos que tenía el que era presidente del PJ con el gobierno de la provincia significaba un freno a cualquier avance del justicialismo en la provincia acuerdos que además no tenían o tenían poco que ver con lo político eran más acuerdos que tienen que ver con lo económico y entonces eso limitaba las posibilidades de que el justicialismo realmente se transforme en una alternativa. Hoy a través de esa intervención muchos peronistas están pensando en retomar, volver al partido principal de lo que es Unión por la Patria y entonces hay una enorme posibilidad de que podamos luego de pasar a las PASO la lista que gane, que aspiramos a que sea la nuestra y vamos a trabajar con mucha fuerza para que sea la nuestra pero más allá de eso, por supuesto, lo que más nos interesa es que Sergio Massa sea nuestro presidente en octubre y bueno, de allí ir a octubre pensando en que con un justicialismo unido podemos ganar las elecciones acá en la provincia la mayoría de los jujeños tiene procedencia justicialista digamos, tiene los valores del justicialismo lo que es la justicia social, la independencia económica la autonomía política, las banderas del justicialismo y entonces tenemos plenas posibilidades de ganar las elecciones de octubre y en consecuencia llegar dos senadores de nuestro signo al Congreso de la Nación y también dos diputados Claro, porque a mí me interesaría tal vez profundizar un poco este tema porque claro, hay una gran confusión no sé si confusión, pero a ver, desde la ciudad de Buenos Aires desde distintos puntos del país de repente uno cuando mira lo que está ocurriendo en Jujuy están quienes dicen, bueno, sí, ustedes desde Unión por la Patria critican lo que está haciendo el gobernador Gerardo Morales pero después uno encuentra con que hay sectores del PJ jujeño que votan a favor de la reforma constitucional que pretende quitar derechos a los ciudadanos entonces, ¿cómo conviven con esa contradicción? entonces, por eso me gustaría capaz aclarar si se puede bien cómo son las cosas hay un sector del PJ que viene apoyando que viene levantando las manos a favor de, entre otras cosas esta reforma tan cuestionada en todo el país por parte del gobernador Gerardo Morales y hay un sector del PJ que se opone a eso que es el sector al que usted pertenece ¿esto es así? así es, nosotros hemos venido siendo una oposición una oposición fuerte, férrea exigiéndole rendición de cuentas al gobernador nos hemos opuesto también a lo que ha sido el enorme endeudamiento que ha tomado la provincia en este periodo más de 1.200 millones de dólares desde la provincia de Jujuy y eso ha sido porque quienes conducían o quien conducía la presidencia del PJ que es además diputado provincial le ha venido dando por un conjunto de diputados estas autorizaciones para el negamiento y también de ese sector surgió el tema este de darle el voto habilitando la reforma de la constitución cuando claramente nosotros decíamos la intención política en primario la primera intención política de la reforma de la constitución obedecía a este el intento de Gerardo Morales de tener habilitado una reelección este después bueno eso no no se dio pero este en definitiva si era esa la intención y este y este sector del 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 justicialismo que además conducía el PJ este llevaba esa esa posibilidad esa bandera digamos y fue plenamente funcional a una reforma de la constitución que se hizo de espaldas al pueblo recordemos que el 3 de junio presentaron el proyecto de reforma en la convención constituyente una vez conformada y este 12 días después el 15 de junio lo estuvieron aprobando cuando este había supuestamente la ley de reforma habilitaba que iban a haber 90 días de debate entonces habían anotadas allí este la intención de participar de comunidades originarias de trabajadores este gente de la educación bueno de todos los de todas las áreas supuestamente se iban a escuchar las voces para hacer una reforma que contemple los intereses de todos y en cuenta de eso se hizo una reforma express una reforma de espaldas al pueblo se hizo una reforma que hoy este genera realmente una provincia con un caos muy importante porque en definitiva la carta magna este donde están allí los derechos las garantías también las obligaciones de los ciudadanos y de los funcionarios públicos y la forma y modo en que se organiza el Estado en cada uno de sus tres poderes y con los órganos independientes de Contralor eso tiene que ser digamos con un sustento de por lo menos el 90% de los juzgueños y esto pasa todo al contrario hoy en cualquier encuesta que se realice más del 60% de los juzgueños está en contra de cómo se ha llegado a cabo la constitución y además el contenido de la misma entonces esto es lamentable que sea así y esto ha sido habilitado por no solo que ha sido habilitado sino que los convencionales constituyentes que ha llegado quien conducía el PJ hasta hace unos días y que se ha intervenido fueron y votaron a favor de la reforma y Alejandro sé que estuvieron realizando varias actividades y una recorrida por distintas ciudades de la provincia te quería preguntar sobre esas dos cosas uno sé que le acercaron propuestas a los vecinos cómo las recibieron teniendo en cuenta bueno esto que hablábamos recién que hay parte del PJ que avaló la reforma de Morales pero también si los ven con ganas de participar cómo ven a la gente la gente tiene ganas de ir a votar en algunas provincias estamos viendo que la participación no es tan alta cómo la ven ustedes de cara a las PASO allá en Jujuy bueno evidentemente las personas están ahora las familias están con la zozobra esta de sobre todo en lo que es Quebrada y Puna en la Quebrada y Puna la mayor parte de las tierras son fiscales si no se hicieron entrega de los títulos a personas que tienen posesión de las tierras en forma milenaria entonces están con todo el temor este de perder sus tierras a raíz de artículos que se han modificado en la constitución que dice que el ejecutivo provincial dispondrá de estas tierras fiscales y además dice que al limitar todo lo que significa las propuestas sociales y pretender tener adjudicarse la facultad de inscribir a lo que son las comunidades originarias en un registro provincial de comunidades a cargo del ejecutivo porque hoy hay un organismo que es autónomo del ejecutivo y además la nación en su conjunto es la que reconoce a las comunidades originarias entonces un artículo dice que la provincia va a ser la que reconozca y otro artículo dice que cuando hay protestas la facultad además de multar a los que protestan a los que hacen sobre todo medidas extremas como son los cortes de dutas que por supuesto no estamos de acuerdo pero muchas veces son o son considerados por quienes los realizan como la única medida para poder ser escuchados dice allí que le pueden quitar la personería como comunidad originaria entonces la provincia o el ejecutivo provincial va a ser juez y parte entienden ellos que están realmente en un riesgo grande de perder sus posesiones milenarias y su tierra y su agua así que porque también crearon un organismo un instituto que va a disponer del tema del agua y en una zona tan sensible porque la cuna jujeña donde el recurso hídrico realmente escasea entonces el tema este de cómo se están llevando a cabo las explotaciones sobre todo de litio que consumen mucha cantidad de agua dulce en nuestra provincia entonces esto realmente los aflige a las comunidades en el caso de por ejemplo Bolivia donde la participación del Estado es mayoritaria en las explotaciones mineras tiene una serie de reglamentaciones respecto del medio ambiente y del cuidado del agua que hace que cuando para las explotaciones de litio las mismas lagunas de evaporación que están aquí presentes en nuestra puna en las empresas que ya están funcionando tienen sistemas de condensación paneles de condensación del agua que se evapora de tal manera que se recupere y vuelva a poder ser agua dulce que se puede usar en el caso de la pura nuestra no hay nada de eso y se han venido haciendo acueductos muy importantes subterráneos para captar el agua subterránea y esto hace que se estén secando algunos ojos de agua que sirven para regar sembradíos pequeños sembradíos que tienen allí en la tuna y también para bebida de los animales de las llamitas de las ovejas esto es lo que nos aplica a la comunidad entonces en el marco de lo que estamos viviendo en Jujuy donde hay protestas en toda la provincia sobre todo de las comunidades por el tema de la reforma a la constitución no cabe duda que es difícil llevar las propuestas de todas formas hay una conciencia de los jujeños de que hay que ir a votar porque justamente buscando de que menos personas voten es que ha venido ganando el actual gobierno porque la reforma de la constitución del título del lunes después del 7 de mayo que fue las elecciones aquí en Jujuy el título fue contundente triunfo del gobierno de Morales y en realidad ganó solamente con el 32.8% porque se encargaron de que muchos jujeños no vayan a votar por ejemplo de qué manera no garantizando el transporte público gratuito para las elecciones en las elecciones que se hicieron en Jujuy desde el 83 hasta ahora es decir en todo el periodo democrático siempre se garantiza el transporte de los electores de tal manera que quien vive en San Salvador pero vota en la Quiaca pueda ir a votar o vota en Libertador pueda ir a votar en este caso 24 horas antes de que sean los comicios dijeron que no iba a haber transporte gratuito y la gente se juntó muchas personas en un lugar donde generalmente salían los colectivos y no habían para transportarse entonces tuvimos una concurrencia a las urnas menos del 60% muchos otros también digamos con alguna protesta digamos el voto bronca que se dice hubo un porcentaje muy importante de votos en blanco 50 mil electores decidieron presentar el voto en blanco de esta manera sobre un padrón de 600 mil electores es decir muy importante entonces y después la oposición fraccionada en dos o tres pedazos digamos el justicialismo o el peronismo de Jujuy al tener ese tapón en el PJ ese tapón que como decíamos le ha venido dando los votos a Morales para todas las cosas entonces otros periodistas decidimos ir por otros espacios por afuera armar otro frente y esto en definitiva terminó siendo funcional para el propio Morales y este que con el 32.8% del total de los electores se quedó con una amplia mayoría ganó las elecciones provinciales y se quedó con una amplia mayoría de convencionales constituyentes de diputados provinciales y así y armando además el sistema de colectoras es decir en cada pueblo donde llegaba un intendente que era del signo político del gobierno le ponían abajo 10 o 12 colectoras aconsejadas entonces casi cuando uno caminaba una manzana de un de un de un de Palpalá de Palpalá ha sido un festival de colectoras pero en varios otros lugares más casi todo el pueblo tenía un familiar o un amigo cercano que era candidato en alguna de las colectoras del gobierno y en los pueblos que no eran del signo digamos el intendente no era del signo del gobierno unos cuantos allí armaron armaron colectoras de intendentes es decir había 5 o 6 intendentes que colectaban los votos para para el mismo candidato a gobernador Snopek yo quería preguntarle acerca de algunas críticas que se le hacen al gobierno de Alberto Fernández en relación a Jujuy pero no críticas que provienen desde la oposición sino desde el propio campo nacional y popular tres críticas más específicamente una bueno tenía que ver con un reclamo que tal vez fue saldado el viernes pasado justamente con la intervención del partido justicialista de Jujuy pero las otras dos tienen que ver con algo que no ocurrió una es el indulto que muchos vienen reclamando a Milagro Sala y la otra tiene que ver con la intervención de la provincia desde algunos sectores se viene planteando por qué el gobierno nacional no interviene en la provincia de Jujuy bueno me interesaría conocer su mirada al respecto de esos puntos sí se le reclamaba eso que intervenga al PJ y lo intervino respecto del indulto o no de Milagro Sala nosotros somos respetuosos de la justicia hay un fallo hay una operación realizada hay presentaciones ante la corte suprema respecto de el proceso que se llevó adelante para llegar a esos fallos y en consecuencia entendemos que este es el camino que tiene que llevarse adelante y no una otra vía distinta y respecto a la intervención de Jujuy es cierto que en Jujuy se vive hoy digamos casi en forma caótica por lo que está sucediendo reclamos de todo tipo no sólo el tema este de la reforma que es muy fuerte sino también el fuerte reclamo talarial de los docentes de la provincia que hasta aquí son los sueldos más bajos de todos los docentes de todo el país y tenemos digamos un atraso respecto de lo que ha sido la inflación que vivimos todos pero bueno en otras provincias se han ido colocando de alguna manera en los sueldos de la administración pública por encima de esta inflación de tal manera que no se pierda el poder de compra del salario no se pierda el poder adquisitivo de las familias y acá en Jujuy no se rezagó completamente los ingresos públicos y entonces están esos reclamos entonces si bien está todo esto y entonces creemos que el responsable y el que tiene que solucionarlo es el que tiene mandato hasta el 10 de diciembre y no creemos que haya que hacer una intervención federal ¿por qué? porque pareciera ser cuando uno mira cómo están las cosas que esto es lo que está pretendiendo el propio Gerardo Morales para salir a victimizarse y salir en el orden nacional a decir miren lo que me hacen los justicialistas del país y de la provincia y pretender levantar puntos en el orden nacional esto es lo que hemos vivido con el tema este de sacar la reforma de esta manera de esa forma express y la enorme represión que hubo al pueblo jujeño que se manifestaba y que era pacífica la manifestación prima factia y después por supuesto se ve que hay sectores radicalizados o de izquierda que por los métodos de la violencia quieren imponer cosas y entonces la represión peor fue pero pareciera ser que esto fue hasta planificado por el gobierno de la provincia para posicionarse en el orden nacional como diciendo ven lo que pasa en Cucuy este desorden queremos evitarlo y entonces nosotros tenemos manos duras y debemos poner las cosas en caja una intervención federal hoy lo que haría a Gerardo Morales es seguirse paseando por toda la Argentina como candidato a vicepresidente diciendo que miren lo que más en Cucuy victimizándose y escapándole a los problemas que tiene Cucuy y que tiene que venir y solucionar eso es lo que nosotros decimos que venga y que solucione abriendo el diálogo no de otra manera abriendo el diálogo con todos los juzgueños presentando un nuevo proyecto de reforma de la constitución y que demore el tiempo que tenga que demorar para que esa reforma salga con todos los consensos necesarios y no así de forma expresa y de espalda al pueblo y no de otra manera no creemos nosotros que la solución sea la intervención hoy de la provincia de Cucuy sí resulta que tenemos una justicia y es lamentable que sea así totalmente cooptada por el poder ejecutivo hoy Gerardo Morales tiene prácticamente la suma del poder público porque tiene cerca de contiene el 32% de los 32 diputados que requieren los dos percios para sancionar cualquier tipo de ley o lo que fuese tiene y el manejo de la justicia es realmente muy muy notorio y muy claro digamos recordemos que aumentó el número de miembros del superior tribunal cuando apenas asumió que era de 5 miembros lo llevó a 9 ya un miembro era de procedencia radical quien presidía en ese entonces la justicia el superior tribunal de justicia de la provincia era quien había presidido el comité radical en San Pedro de Cucuy pero además estos cuatro miembros dos de ellos eran diputados electos que fraccionaron la ley de incremento de los miembros del superior tribunal y al día siguiente asumieron como diputados otro era un compañero de fórmula de cuatro años atrás del propio Gerardo Morales es decir lo que hizo es cooptar completamente la justicia y hoy no tenemos en Cucuy una justicia independiente y sin justicia independiente entonces no hay no hay ninguna garantía de nada digamos y además ahora le puso el brazo ejecutor que tiene este del tema este de la persecución política que es el ministerio público de la acusación con rango constitucional lo puso ahora en esta constitución con rango constitucional porque no estaba entonces busca o de alguna manera la justicia aprieta pues esa es la expresión digamos no me sale otra expresión a dirigentes opositores fabricándole o armándole causas judiciales afortunadamente a nosotros no en mi caso no tiene absolutamente ninguna causa para inventarme pero este eh a dirigentes que han sido eh intendentes de de localidades eh que este durante el gobierno anterior al dos mil quince se le formularon causas de distinto tipo y aquellos que han decidido ponerse la la boina del color político del del gobierno de la provincia este entonces a eso no lo sancionan de ningún tipo y lo tenemos de candidatos en los en los distintos pueblos de candidatos del del propio coronador este ahora los que a los que han recitido eso este los tienen condicionados digamos con con causa pero lo que lo que vive en Cujuy Snopek yo quisiera relacionar esto último que usted está planteando ¿no? de esta justicia cooptada por el poder ejecutivo provincial esta justicia no independiente que usted mencionaba recién con eh el segundo punto que planteaba hace un rato el de Milagro Sala ¿no? es decir eh usted me decía bueno no 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 se está pidiendo el indulto porque somos respetuosos de la justicia ahora eh si la justicia no es independiente y está cooptada por el ejecutivo eh por eso los fallos han sido recurridos ¿cómo? ¿cómo? por eso los fallos han sido recurridos la justicia provincial formuló hizo determinada condena y los fallos han sido recurridos y tiene que caminar digamos las distintas instancias recusivas de la justicia federal o sea en la última instancia es la corte suprema de justicia de la nación eh que tiene que entender eh respecto de si hubieron procedimientos conforme a derecho o no entonces eso es lo que está pendiente eh que se tiene que realizar eh en el caso de 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 esto que usted le comenta de bueno de personas que están privadas de su libertad que no no nosotros no decimos si hubieron o no razones para emitir los fallos el tema es que había que ver y esto es lo que tiene que revisar la corte el tema de justicia de la nación si hubieron procedimientos conforme a derecho para llegar a determinar esas condenas pero usted usted considera que podría haber algún tipo de asidero o digo porque pregunto esto porque es un tema del que se viene hablando muchísimo en todo el país el de milagros ala y a veces déjeme terminar la idea muchas veces la sensación que se tiene es que una vez que Gerardo Morales hizo eso con milagros ala y no hubo una respuesta contundente de algún modo lo que encontró él fue una luz verde como para poder seguir avanzando con persecuciones judiciales y políticas y llegar al punto de lo que hemos conocido este último mes si te entiendo y comparto lo que estás diciendo yo no soy partidario de indultos si soy partidario de que tiene que llevarse las cosas a la última consecuencia de la justicia y si me preguntás los procedimientos que se han llevado adelante han sido totalmente contrarios a derecho digamos todos los procedimientos que se hicieron en el caso de 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 la condena son las condenas que están viciadas de de muchos procedimientos fallidos de cosas que se hicieron muy mal entonces esto aún en última instancia lo determina la Corte Suprema de Justicia y el poder político no tiene que inmigrirse las cuestiones de la justicia sino caeríamos en lo mismo que está sucediendo con el propio Morales tenemos que tener una justicia plenamente independiente y volver a recuperar la justicia independiente también en nuestra provincia bien Alejandro Snopek precandidato a diputado nacional por este unión por Jujuy dentro de unión por la patria le agradecemos muchísimo por hablar conversado con Radio Caput y le pido si le parece que en unos pocos segundos para terminar esta conversación le planteé a quienes nos están escuchando por qué en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias los ciudadanos y ciudadanas jujeñas tienen que acompañar la lista de Leila Chaer y Alejandro Snopek bueno hemos trabajado incansablemente respecto de las cosas que interesan a Jujuy que son nuestras economías regionales que son el trabajo de Jujuy porque vamos a tenemos varios proyectos que tienen que ver con la producción pero en pleno respecto con el medio ambiente y además porque representamos claramente y de forma contundente el modelo de nación que proyecta el Frente Unión por la Patria y el Orden Nacional y que tenemos que ir y sostener defender lo que se viene logrando hasta aquí que con Sergio Massa se viene recuperando la economía de la Argentina este crecimiento que estamos teniendo sostenido desde hace tiempo tanto en la industrialización como en el trabajo en el incremento de los puestos genuinos de trabajo en el orden nacional es decir por supuesto que hay que hacer conexiones y buscar meremar la inflación que es un flagelo que nos pesa a todos pero que mientras que los salarios le ganen a la inflación es decir que no se pierda el poder adquisitivo del salario y la economía crezca entonces tenemos y además se cumplan los compromisos internacionales y estemos bajando el nivel de denunamiento público recuperando el nivel de reserva todo esto nosotros representamos en pleno hay quienes son más liberos en los otros espacios políticos en los otros frentes en las otras listas del mismo Frente Unión por la Patria claramente quien presidía el PJ hasta hace unos días no representa eso no representa estos valores ni está en línea con el proyecto político del Frente Unión por la Patria en el orden nacional y los sectores en la otra lista que queda es más libera o es libera totalmente digamos hace cuestiones como por ejemplo la impugnación por su cuenta sin respetar el armado y la decisión que toma el propio Frente Unión por la Patria en el orden nacional entonces se comportan tanto y se puede ver en lo que sucedió la semana pasada del Senado concurriendo o no a reuniones digamos dejando sin quórum o a fin de impugnaciones como sucedió a listas de una competencia interna digamos de compañeros sin advertir que en definitiva las decisiones políticas que está tomando el propio Frente Unión por la Patria en el orden nacional es decir esta es la lista que está la lista de Leyda Chaer y Alejandro Esnópez es la lista que está en plena conjunción compenetrados con la defensa de lo que hemos ganado hasta aquí en el orden nacional con este modelo que se contrapone pero muy claramente a lo que es la vuelta al pasado con que cambiemos donde hay un modelo de endeudamiento que además termina siendo para privilegiar la renta financiera la especulación financiera y no la producción y el trabajo y termina siendo además en detrimento de todos los trabajadores y de las personas humildes en la Argentina con este recordemos lo que ha sido el tarifazo de Aranguren recordemos o lo que mismo pretende digamos estar hablando de un ajuste un ajuste quien lo va a pagar a ese ajuste y no son justamente los sectores del trabajo y la producción eso es lo que no queremos que suceda en nuestra Argentina no queremos volver a ese pasado y por eso defendemos este modelo este modelo que es un rumbo que viene tomando Sergio Massa y que está recuperando la economía y camino hacia el desarrollo Alejandro Snopek muchísimas gracias por haber conversado con Radio Caput muchas gracias a ustedes saludos a toda la audiencia hasta luego muy bien hablábamos entonces con Alejandro Snopek precandidato a diputado nacional por una de las listas de Unión por la Patria en Jujuy en este caso Unión por Jujuy Lucía si exactamente recordamos también como lo hacemos siempre que pueden volver a ver las entrevistas en nuestra gracias Gracias.